Hola, mi nombre es Adler y ahora les voy a mostrar cómo se debe ser guía que es en la ruta del Valle Sagrado de los Incas. Que es el Valle Sagrado de los Incas, que es el lugar que vamos a conocer, la historia y cultura que es de cada lugar que vamos a explorar. Comencemos. Antes de comenzar, conozcamos la ruta que haremos en este tour. El tour al Valle Sagrado de los Incas inicia con el recojo del visitante desde la puerta de su hotel. El guía lo acompañará en un viaje de 45 minutos hasta arribar al pueblo y sitio arqueológico de Chinchero. Luego se continúa una hora por el pueblo y fortaleza de Ollantaytambo. En el camino de retorno se hace un alto en Urubamba para almorzar. El viaje prosigue por una hora 20 minutos para visitar el pueblo y sitio arqueológico de Pisac. Finalmente, solo queda el viaje de retorno de 45 minutos hasta la ciudad del Cusco. El servicio inicia a las 8 de la mañana y finaliza a las 6 de la tarde en Cusco. La primera ciudad se llama que es Pisac, tenemos que es Ollantaytambo y también que es Chinchero. Lo usual es hacer esto, ¿no? Pisac, Ollantaytambo y Chinchero. Pero yo estaba pensando por un poquito así evitar un poco más la gente, hacer que es al revés, porque somos un grupo privado. Conocemos que es esta parada que es en Chinchero, en esas casas familiares. Estas familias todavía siguen fomentando que son conocimientos ancestrales. Que van pasando que es de generación en generación y van también utilizando que son diferentes productos. Que es el teñido de la dana de llama y también que es de alpaca. Por ejemplo, usan que son hasta insectos y también que son plantas, flores y también que son hojas. Para que ellos puedan hacer que son diferentes tipos de colores y también hacer que son sostenidos. Entonces, Chinchero es un lugar donde uno tiene que visitar sí o sí. Porque se sigue fomentando este conocimiento ancestral de la época inca hasta ahora mismo que va pasando que son en generaciones. Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidas aquí al Centro Textil Urpi. Mi nombre es Milagros. Ahora yo les voy a hacer una demostración cómo trabajamos en esta casa. Desde un trasquilado de lana hasta la obtención de una prenda. Evita la aparición de los cabellos blancos, las canas. Sí, aquí nosotras nos lavamos con esta raíz desde muy pequeñas y así mantenemos nuestros cabellos negros. ¿Sí? Pero si ya tienen los cabellos blancos, lamento decirles, pero la visita sería tarde. Ajá, te piden un poncho bien fino para su hijo. Si no le entregas el poncho no te puedes casar. Los colores también hacemos representar a los productos, a los minerales. Por ejemplo, para nosotras el color verde va a representar a las hojas de coca o a la naturaleza. Ahora estamos yendo aquí al sitio biológico de Chincheros. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rosa. Vengo de Nueva York, aunque soy originalmente de Barcelona. Y pues estoy disfrutando de este maravilloso país que es Perú, de su gente, de las maravillas que nos están enseñando hoy en este tour del Valle Sagrado. Esto supera mis expectativas. Ha sido maravilloso. Y bueno, pues que continúe así hasta el final. Gracias. Estamos en el sitio biológico de Chincheros, donde los incas usaron que es como una ciudad. Una ciudad de expansión de la cultura inca hacia el noreste. Entonces Chinchero, el nombre podría provenir que es de la Cruz del Sur, que para ellos significaría que es el Chinchay, que es el idioma natural, que es el idioma quechua, el Chinchay. Entonces de ahí posiblemente provenga que es el nombre de Chincheros, porque en este lugar, como es el más alto, también se puede observar que es todo, completamente toda la Vía Láctea, donde los incas han usado esta Vía Láctea para poder predecir y también para poder ver el movimiento de estrellas y también que son de lunas, para que ellos puedan predecir que son las estaciones y también épocas de cosecha y también épocas de cultivo. Entonces Chinchero, un lugar astronómico para que los incas puedan ver todos estos movimientos de estrellas y de luna y también una ciudad de expansión que administraba a la economía y a la gente que vivía que son en todos estos valles. Ahora nos dirigimos al centro de ecología de Hoyenditamo. Muy bien, nos encontramos que es en Hoyenditamo y vamos a hacer que es una caminata aproximadamente de unos 15 a 20 metros a la parte de encima y después digamos que es la parte importante, que es este lugar que se dejó el sol y después descendemos que es por el mismo lugar que este es el lugar. Hola, yo me llamo Diana, vengo de México y este lugar me ha parecido impresionante. Es gigante, tiene unas vistas increíbles y lo recomiendo completamente para que todos los que puedan venir se animen y lo visiten. Muy bien, estamos aquí en Hoyenditamo, que fue que es una ciudad inca muy importante que es para los incas porque ellos aquí en este lugar hicieron que es la administración de la economía y también de la gente que continuaba hacia parte del Valle de Salud de los Incas. En este lugar también vamos a ver que son construcciones pre-incas, que los pre-incas hace mil años atrás estaban habitando primeramente sus valles y después los incas llegaron que es acá, se expandieron y empezaron que es a reorganizar y también a perfeccionar que son las construcciones que los pre-incas habían construido. Hoyenditamo también tiene que ser una forma de una llama. Si vamos a ver aquí la montaña, toda esta ciudad tiene que ser forma de una llama. Entonces la llama era un animal importante que es para ellos porque transportaba la economía hacia diferentes partes de la cultura. Nuestro trabajo como guía en el Valle de Salud de los Incas es también fomentar nuestra historia, nuestra cultura para el pasajero, para que ellos también se vean bien informados y también así también puedan recomendar a sus familiares o amigos para que vengan que es aquí. Y también otra parte de nuestro trabajo es que nosotros ya sabemos los lugares importantes para tomar las fotografías. Así que nuestro segundo trabajo también como guías es ser fotógrafos, tomar fotografías en lugares importantes y también hacer conocer nuestra cultura que es a ustedes. Ahora sí, nos vamos para el almuerzo. Muy bien, estamos aquí en el Tsunupa. Es uno de los mejores restaurantes que tenemos que hacer en el Valle de Salud de los Incas y también que tiene que ser una gran variedad de ensaladas, el rato de fondo y también que son postres. Entonces la comida es muy deliciosa. Bien, estos turistas ya están disfrutando de la comida y después de ello ya empezaremos a avanzar a nuestro siguiente lugar de visita. Después de disfrutar un delicioso almuerzo, ahora sí continuamos nuestro viaje que es hacia el siguiente lugar llamado que es Pisac. Muy bien, estamos aquí en Pisac, llegamos a Pisac y Pisac también fue que es una ciudad inca importante porque también así administraba también la economía y también la administración de la gente que vivía que son en todos estos valles. y Pisac también formada que es una parte fundamental que es para la expansión de la cultura. Es por ello que los incas han dado que es forma de un ave que es la Pisacca y también que ahora mismo se llama Pisac, que es a toda esta ciudad. Y también nos encontramos que es una ciudad más grande que es la cultura inca porque este recorrido que vamos a hacer es solamente una parte principal de la Pisacca. Pero si queremos recorrer que es toda la ciudad, necesitamos al menos casi un día y medio entero para hacer que es la exploración que es de todo Pisacca. Y también Pisacca nos va a dar cuenta de que tenemos que los incas tienen que ser un cementerio. Entonces los incas donde ponían que son sus momias en la parte de la montaña. El cementerio más grande de la cultura inca se encuentra que es aquí, en Pisacca. Hola, soy Cristina y soy de Barcelona. Y he tenido la oportunidad de visitar vuestro maravilloso país. Estoy aquí con unas amigas de Barcelona y una que es de aquí de Lima. Y las sensaciones, yo diría energía, pureza y transportarte a otro lugar. Es una de las siete maravillas del mundo. Aún me queda ver Machu Picchu, pero tenéis un país fantástico. Perú es maravilloso. Muy bien amigos, este es ser parte de ser guía turístico. Demostrar, por ejemplo, las ciudades más importantes que es el Valle de Sarabá de los Incas. Hemos hoy día hemos visitado que es Chinchero o Indetambo y también que es Pisa. Pero también se puede visitar también de otras formas. Empezando que es de Pisa, empezando que es de Chinchero o también, quien sabe, también de Indetambo también se puede empezar. Trabajo de guía turístico, no incluimos que es, digamos, el transporte y también que es el almuerzo buffet que es en el Valle de Sarabá, pero lo podemos complementar, que es con un transporte y también que es con un almuerzo. Y sería aún mejor aún si tomamos que es un guía turístico para que nos explique la historia y cultura de cada lugar. Muy bien amigos, así terminamos nuestro recorrido que es en el Valle de Sarabá de los Incas. Y yo, Adner, les recomiendo que hagan que se visite que es el Valle de Sarabá de los Incas para que puedan así conocer diferentes culturas, también historias que nos ofrece que es el Valle de Sarabá de los Incas. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!